Equipo y material fungible por un monto de 1.600.000 quetzales fueron entregados hoy por el vicepresidente Jafet Cabrera a las autoridades del Hospital Roosevelt, durante un acto simbólico en el cual participó el titular del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Alfonso Cabrera. Los insumos son parte de un donativo de empresas, organizaciones benéficas y países amigos para paliar la crisis en los nosocomios. También se han priorizado el Centro Asistencial General San Juan de Dios y los de Escuintla y Antigua Guatemala, explicó el vicegobernante. Hoy es simbólico, ya salieron convoys para diferentes hospitales. Esperamos que en el transcurso de la semana se esté entregando toda esta colaboración de buenos guatemaltecos que quieren reactivar la red hospitalaria, el sistema de salud. A criterio del encargado del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, estos donativos contribuyen de gran manera con los sanatorios públicos, pues existen materiales que son vitales para la atención de los pacientes. Esta es la primera fase de distribución. Se espera llegar la próxima semana a los centros de salud y otros establecimientos del país, puntualizó el vicemandatario. Para DCATV informó Carlos Alonso.